¿Qué es la situación en Panamá? De dos lugares en Santiago, que Santiago en Panamá pertenece a la provincia de Veraguas, totalmente paralizado, protestas violentas, etc. por el tema inflacionario en Panamá. Donde hay un clima de protestas sociales que ojalá pronto amaine y busque otros horizontes. Pero quería finalizar con el anuncio que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que ustedes los pueden encontrar también en un llamado que hacíamos con relación a la ley esta de extinción de dominio. Entonces, si hay alguien en el Congreso dispuesto a jugársela por su partido y a echarse cualquier cosa por su partido y por ayudar al gobierno, ese yo estoy seguro que se llama Alfredo Pacheco. Pero yo estoy seguro también que él quiere echarse cosas que sean útiles, que sirvan para algo. Que sirvan para algo. Es decir, yo hago esto porque yo sé que al hacer esto estoy fortaleciendo al gobierno y estoy tomando una medida que aunque en principio alguna gente la critiquen, en el futuro se verán los resultados positivos de eso. Entonces, usted se la juega y hace como en el Senado que pasa, se atreve a pasar una ley como la que pasó el Senado, por ejemplo, desmeritándose a sí mismo. Desmeritándose totalmente a sí mismo. ¿Por qué? Porque no, señores, nosotros no hemos conseguido un bendito abogado. No hemos conseguido un bendito abogado que pueda venir aquí a defender la ley, esta de extinción de dominio tal y como se aprobó solamente el presidente de la comisión, de la misma comisión que lo ha aprobado. Pero después no aparece un solo jurista en este país que por lo menos que sea capaz de defender eso públicamente. Públicamente no aparece porque cómo, cómo es posible, cómo es posible que usted cometa la irresponsabilidad, el irrespeto a sí mismo, el irrespeto a sí mismo de votar por una cosa que usted sabe que no sirve para nada. Entonces, estoy seguro que Pacheco tiene que estarse preguntando, pero ven acá y qué vamos a hacer. Porque, ¿verdad? Él la puede pasar. Él la puede pasar esa ley. Él la puede pasar sin problema. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Desacreditarse también. Entonces ha dicho, no, nosotros vamos a buscar consenso aquí con todos los partidos y vamos a introducir modificaciones a la ley. Es decir que esa ley vuelve al Senado de la República. ¿Por qué? Porque él sabe que si no se busca un consenso mínimo, si no se salvan una serie de cosas, ellos lo que están es autodestruyéndose en términos de imagen. Porque están quedando como unos charlatanes. Unos charlatanes. Es decir, yo voy a probar esto porque demagógicamente quiero decir que yo lo aprobé. Pero no estoy aprobando ninguna bendita ley para nada. Porque esto no va a servir para nada. Pero lo estamos aprobando para decir que lo aprobé. Entonces, actuar así es una cosa que un veterano como Pacheco, no, no, no. Por eso es que él está hablando de que vamos a buscar consenso, vamos a buscar algunos consensos, vamos a buscarle la vuelta a esto, vamos a ver si podemos lograr algo mejorcito que esto. Mejorcito por lo menos. No es que una ley siempre tiene algún requisito, puede salir con algún problema, etc. Pero caramba, ese adefesio, esa cosa ahí por salir del paso, es una cosa que la verdad es que no creo que Pacheco se preste a tanto. Ay no, ay no. Cambio y fuera.